Música 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 Peño Elemental Música Hola que tal amiguitos, bienvenidos a una nueva... El día de hoy vamos a jugar Bane Elemental en la offlane Esto si no se lo esperaban ni cagando, yo tampoco, he visto unos cuantos jugadores que jugaban Bane Elemental Lo jugaban de offlane, lo jugaban de medio La progresión de items de este héroe es orientado a stats, porque Bane es un héroe universal Al ser universal tu quieres atributos, los atributos se dan en general vida, todo se convierte en daño Items puntuales para que Bane juegue al Dota serían Dragonlance o a veces Vessel Jugar con los items, pero el item más importante es el Aghanis de Zepter, que le permita a Bane utilizar correctamente el Ultimate Miren, a ver... Este juego, si yo busco presionar, la Bessel es buena porque hay Pugna Timber Tal vez Bessel no me sirva contra Slark, pero contra Pugna Timber sí Ítems de atributos como Powercress vienen bien también Pelosa de ataque, buena cantidad de vida Esta clase de ítems en mi opinión son buenos Vamos a ir contra Slark Lich o Slark Pugna, así que busco atributos Voy a jugar así No sé cómo quitar esto Voy a jugar así La segunda es la habilidad que se mejora La tercera también La primera no es tan útil, a menos que te enfrentes a un enemigo o muchos que solo golpean Jugaremos esto Trazalete para Lich porque mete mucha magia De ahí jugaríamos unas botas Y de ahí meteríamos Bessel para controlar al Timber Y evitar que el Pugna cure tanto La idea es activarnos Ser fuertes desde el inicio Presionar al enemigo Es la idea del juego Empezamos con la segunda habilidad Ah, mira tú El Pugna es el medio Con mayor razón vamos a jugar Bessel La segunda habilidad nos permite curarnos Esto es daño puro Palemos agro Porque si te das cuenta Está dormido nuestro soporte en Chantres Este creepsito Para curarnos A ciencia nomás Porque ellas tienen más creeps El Chantres desgastó muy bien a Lich A Tiara Ok, la línea se va a pushar Por las curas sería mantenerlo Mucho creep, mucho creep Hay que esperar nomás De preferencia aguantar aquí Para mantener la línea Esa pequeña curadita Esto es ofensivo y defensivo Recuerden que durante el tiempo Del Nightmare solamente el Bane puede golpear Vamos por nuestro brazalete Hay que ayudar en Chantres Golpeando al Slark Muy buena Muy buena Ya tenemos el brazalete Vamos a traer Vale golpeo Esta huevada Una cura y un mango Para mantenernos en la línea Punto más en la segunda Vale Haremos ahora nomás Hay que jugar tranquilos No conviene jugar agresivo En estos momentos Ah, las Reindrops pueden ser buenas No la compré Bajemos los ítems que nos dan atributos Para que la cura nos termine curando más Vamos de frente por unas Power Threads Es la mejor compra Para ganar un Slark Es la mejor compra Atributos Siempre jugándole agresivo al Slark Vamos Reindrop Nos va a servir contra Lich Que para escondeando magia Quitémonos de encima Al Slark Mucho daño No es el Lich Velocidad de ataque Yo personalmente Pienso que el guante Es mejor Porque vamos a golpear mucho En esta línea La clave es ser tanques Y golpear fuerte A esta clase de enemigos Como Slark Tienes que tú Bajarles rápidamente la vida Antes de que ellos Lo hagan contigo Si no Te van a perseguir Y te vas a terminar muriendo Bajamos un Iron Branch Bajamos un Iron Branch Bajamos un Sagro Tenemos el guante De velocidad de ataque Y Enchantress Está con nosotros Vamos a jugar agresivos Y hasta podemos matar a Lich O a Slark Yo puedo golpear Durante el Nightmare Las Raindrops Me dan bloqueo De daño mágico Y regeneración De mana Lo cual me conviene mucho Segunda habilidad Muy bien Tienen mis Pautas En camino Deneguemos lo más posible Y de ahí Vamos a jugar Bessel Ya que es el mejor Item para esta partida A menos Que en vez de Spirit Quiere comprar Pero no Sus items indican Que él no va a ir Por una Bessel Juguemos lo agresivo A este Slap Vamos por el Loto Hacemos otro Iron Branch Botas en agilidad Para aumentar Mi velocidad de ataque Slar puede morir Lo duermo Magic Loto Y muere Porque lo voy a golpear En minuto 7 Este Es para el Chester La runa En minuto 7 Botas en fuerza Vamos por esto Y una Clarity Que ahora Y una Clarity Sé que mantengo La línea Porque no quiero Que Slarp Saque nivel 6 Y estoy intentando Denegar Todo lo que pueda ¿No? Tenemos el nivel 6 Obviamente El Ultimate Está bueno Que nos saque 6 Bueno Yo voy a experience Un Slarp A nivel 6 Es muy difícil De botar Que dice Que está a 5 Cultear al Slarp Es complicado Estás a nivel 5 Búscalo Salta Pez Allá Muerto Y puedo atrapar Al Pugna Chévere Está muerto Este Vamos Vamos Bessel Vamos Shard Y vamos Cetro El Shard Hace que mi segunda Sea En un área Así que Está bueno Para crecer En el juego Slarp Quiere sacar A toda costa Su nivel 6 Esa Feat Te adita Porque no Molesca Next level 6 Voy a buscar al otro Voy a ignorarla y voy a buscar a la Lich debería de morir Sacamos un tree para sacarnos el agro Está muerto Lich Muy buena la que hizo la Nixos así Buena jugada Falta poco para mi vessel, tengo ultimate en un momento No hay nada que enseñar Item neutral tier 1 No hay por qué moverse Lo que puedo hacer es matar en top lane O contestar en medio, cualquiera de las dos Pero no hay mucho que contestar ahí Porque no se están sobre extendiendo Y en top lane tampoco Entonces continuamos con la vessel No hay nada que hacer Qué no se hace el timbre ahí lo hace el timbre ahí Mayas Ese está loco Muerto El Nightmare es una habilidad muy molesta Porque como tengo Power Threads Golpeo muy fuerte Y como soy un héroe universal Golpeo aún más fuerte Tal vez él simplemente es un ítem para adaptarnos Siempre es bueno sacar un ítem para adaptarnos al juego Como héroes universales Y ahí ya he empezado a sacar ítems que en verdad sirvan al héroe Puedes comprar sin problema Vamos por este ítem de aquí Con Bessel ya tenemos control sobre Pugna y sobre Timber El Slark es el que menos me importa la verdad Ahora mi plan es sacar Zetro o Shard dependiendo del juego Si hay que empujar mucho las líneas Saco el Shard Si hay que simplemente pelear Saco el Zetro Depende El Shard me permite escalar El Zetro me permite Ultear mucho mejor Creo dos clones Que si siguen canalizando el último Y el último y dura lo que tiene que durar Hasta que no cancelen a mis clones Es bien molesto en Bane con Zetro Ahorita nosotros tenemos el control de la partida Vamos a divear aquí Talento este Abtorsión La segunda habilidad Yo voy a golpear al Timber lo más que pueda Hasta que esté débil y se muera con la Bessel Y los otros poderes Si estamos más presionando Así que vamos por ítems que nos den atributos Como el hacha de fuerza Para el Zetro No busco Shard Acá los podemos aplastar Peleando nada más Slark es el único que no me interesa matar No porque no quiera Sino porque no puedo Uno tiene que ir por lo que puede hacer No por algo que no está hecho Voy por los otros cuatro Que son más mis objetivos Y ya mis aliados se enfocarán más en el Slark Yo no puedo Slark tiene muchas formas de esquivarme Lo que está en duda es mi primera habilidad Daño en función de ataque En función de lanzamiento Y puede ser Personalmente prefiero jugar Stops Aunque la primera también anularía un poco al Timber Este es más un kill de Nyx Assassin Yo me quedo con la wave de Crips Y Nyx se encarga de matar al Pugna Y que es al lado de Lich Dormimos al Lich y matamos al otro Que curioso Yo pensé que se despertarían con el Nightmare Si les lanzo la vessel Pero no La vessel les sigue consumiendo la vida A pesar de que estén con el Nightmare encima La vessel no me interesa La wind es el support Pero no aparece support Está más enfocada en farmir El Anti-Mesh está super free en su línea A pesar que yo no tenga ultimate Puedo ir a pelear Mi héroe es muy útil Es muy tanque para ser un héroe Medianamente support Tengo 2000 de vida Ayudemos a Nyx Partes del cetro Para ultiar mejor Pugna está abajo Lo puedo matar con un Nightmare Voy a atacarlo desde este ángulo Porque él después de esto Creo que se va a eliminar aquí Tiene un ángulo Que él no se espera que lo ataque A menos que tenga visión Si tiene visión Ya alguien ya está tepeando Y posiblemente yo muera Qué feo Qué feo morir así Cuando está con el efecto de Nightmare Gano velocidad de ataque Qué brutal este héroe Mi primera también hace daño por segundo Así que está bien Esto le puedo lanzar enemigos Como el Timber Porque el Timber Tiene rango de casteo Depende de esa habilidad Que es su segunda habilidad Entonces al lanzarle esto Aquí dice Que te reduce el alcance Y lanzamiento de un 30% Entonces que él No puede usar fácilmente Su cadenita Es complicado Es claro que está muriendo Porque no hay nadie Que lo pueda ayudar A ver Ya estoy frito Frito, frito Pescadito Ya, pero qué puedo hacer ahí Me cayeron todo el mundo Me cayó la batida Vamos equipo Me cayó la batida What the fuck Yo tengo mal Bueno la idea es pelear de 4 o de 5 Aquí deben tener visión Me han caído aquí Es probable que tengan un guard No voy a jugar de ese lado Siempre es bueno Darse cuenta de esas cosas Paciencia nomás Hay que regruparnos Hemos ganado mucha ventaja Pero si morimos tontamente Vamos a perder esta ventaja Y esta ventaja va a ir al enemigo Y no queremos eso Queremos ganar Nix ha muerto donde yo he muerto Estoy acabando mi cetro Para ultear a cualquiera Y sacarlo de la pelea ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos Yo les dije Corta la Wayne Corta el Timber Este es el punto al cual queríamos llegar como Wayne Y sacar el Cetro Mientras tanto nuestro Anti-Mage Super Free Talento es mejor que el drenaje de mana para el Ultimate Más porcentaje de drenaje de mana Porque el Ultimate no solamente te paraliza Se va consumiendo mana poco a poco Y el mana va para nosotros Hay que terminar de escuchar abajo El Ultimate creo que ahora tiene menos cooldown Si le baja el cooldown Que bueno Si es muy buen complemento La gana en su scepter para el Wayne No sabía de ese efecto del cooldown Solamente sabía Que canalizabas mejor el Ultimate Porque creaba dos copias más Obviamente mi Ultimate no es para Slar Porque lo puede limpiar Pero contra otro Si lo puedo utilizar tranquilamente Adiós Pugna Ya A partir de acá es cuestión de tiempo Hagan Insharp para mí Para que mi segunda habilidad sea en área Y pueda Pushear mejor las líneas De aquí en adelante ya uno debe comprar lo que crea conveniente Yo creo que un Octaring estaría bien Para bajar mis cooldowns No necesito hacer daño O matarlos a golpes Porque tengo un Anti-Mage Un buen héroe de late game Mira mi segunda escenaria Es buena ¿no? Mira todo el área que ocupo Es brutal Toda esta área Y me sirve para esto Farmeo fácilmente Campamentos O waves enteras De creeps Por eso es que Octaring Sería una buena compra Porque si se dan cuenta Mi mana empieza a bajar Compraría este ítem Que me da mana O algo que me da mana El Bey huevo Tengo una carga de Vesel Para ti Y le bajo cooldown a todo Y todo sirve Ahora es cuestión de tiempo Nada más Es forzar una pelea Seguir farmeando Seguir presionando No es conveniente Pushear Porque Pushear ya es otra cosa Pushear es cuando tienes a Aegis O una abismal diferencia de Network Ahí es Pushear Ahorita es presionar Esperar que enemigos mal posicionados Como el Pugna Salgan de su base Matarlos Controlarles las 3 ways De creeps Y asfixiar al equipo enemigo Eso es lo que se tiene que hacer Y si matas a alguien importante Puedes Pushear Solo si lo matas Como ha matado al Pugna Podemos Pushear Inversado Quiere hacer Lotus Surf Hay que ver muy bien Esta clase de ítems Para no cometer errores No hay creeps Pero igual podemos Pushear Mira tiene Lotus No le casteamos el último Y solo tenemos que esperar Todos enemigos están Pusheando las otras líneas Mientras tu vaso se cae Ya acabamos aquí Vamos a otra línea El Vayne tiene Night Vision Su visión nocturna es buena Ya acabamos de Pushear abajo No necesito seguir jugando Ya si ellos quieren jugar de ese lado Ya cosa suya También puedes jugar Lente Cualquier cosa que te dé mana Juega Lente No sé que más te dé mana Brutal Oh velocidad de ataque No Muy bien con esto Pero sea de movimiento No busca velocidad de ataque No necesito Esta partida ya terminó No necesito 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 bien tercosa para seguir defendiendo su base a pesar de que ya perdieron la partida amare se canceló muy bien no 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 que partida es tan fácil ok pain héroe universal orientado a tributos tienes que saber si jugar Dragonlance o jugar Bessel este es un juego de Bessel porque tienen héroes que se curan la Dragonlance es buena porque te da vida también puedes ignorar y Dragonlance y Bessel y sacar de frente un Cetro no es para nada malo porque las partes del Cetro te dan atributos y todo lo que le da atributos al Bain lo convierte en daño las power 3 creo que son un ítem muy necesario porque el chiste de jugar Bain en la offlane es que puedas hacer algo algo más que solamente ultear tu sacas arcane boots o sacas face boots o sacas travel no vas a aprovechar el inicio del nightmare el chiste del nightmare es que te da velocidad de ataque y que puedes golpear libremente al enemigo durante el nightmare así que sacar power 3 es un buen complemento para aprovechar el nightmare y no solamente juegues como un héroe que ultea sino que juegues como un héroe que puede matar enemigos que estén farmeando solos por el mapa la segunda habilidad combina muy bien con el shark es una buena idea mejor comprar el shark cuando tengas la oportunidad para que puedas escalar con esa segunda habilidad ojo que te va a pedir mucho mana así que te recomiendo sacarlo cuando ya tengas un ítem que te de mana lente etérea octarin pero algo que te de regeneración de mana sino no vas a poder farmear eficientemente y te vas a estancar tuve bien la primera habilidad contra que enemigo la utilices la idea de vain es canalizar correctamente las habilidades por ejemplo en esta pelea 5 contra 5 digamos que está parejo mi primera habilidad vendría a ser o para el timber o para la wind o para el pugna ¿por qué? porque su rango de castillo baja si el rango de castillo de la wind baja tiene que acercarse mucho para castear shackleshot igual el timber su segunda habilidad que conecta con arbolitos no la puedo utilizar muy bien y el pugna tampoco ¿no? el creepify y su drenada de vida el lich es irrelevante la verdad es una habilidad ¿no? si te das cuenta una habilidad del vain saca de juego o incomoda a un enemigo el nightmare puede incomodar a otro enemigo y el ultimate puedes matar o incapacitar a otro enemigo es cuestión de ser inteligente y ver a quien le casteas cada habilidad no se trata de meterle todas las cremas a uno no se trata de inhabilitar enemigos en pelea para que puedas utilizar un héroe como vain en la offlane no tienes esa capacidad no lo sacas eso es todo espero les haya gustado esta guía en medalla inmortal nos vemos otro día con una nueva guía adiós gracias por haber llegado hasta aquí si quieres mejorar tus tiempos posicionamiento e itemización estoy seguro que estas guías te ayudarán si no te quieres perder ninguna de mis niñas no olvides suscribirte y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito y y y y y